Cada tres segundos una persona necesita de una transfusión sanguínea. En la población mexicana el tipo sanguíneo más difícil de conseguir es RH negativo. A la mayoría, más o menos el 70%, somos O positivo. El RH negativo es el que siempre nos da problemas porque es muy escaso entre nuestra población. Es más bien de los países europeos el RH negativo. Por eso el Hospital Universitario de Puebla realiza la decimoprimera campaña de donación de sangre que concluye este miércoles. Esto nos permite acercarnos a la población estudiantil de las facultades de medicina, estomatología y enfermería y concientizarlas de la necesidad que hay de sangre en todos los hospitales. Pues me parece bien porque, bueno, yo lo hago para ayudar, porque no sé si algún familiar o yo lo puedo necesitar en algún momento. Entonces, pues creo que debemos empezar por hacerlo nosotros mismos. De acuerdo con los expertos, con una donación se puede salvar más de una vida. Nos permite ayudar hasta tres, cuatro personas por los componentes que se obtienen de cada unidad. Pero la donación, las veces que podemos donar son muchísimas al año. Pues las mujeres a lo mejor podemos donar menos veces, pero los hombres pueden donar hasta cuatro veces. Decenas de jóvenes acudieron a realizarse sus estudios de predonación, toma de muestra y finalmente a donar 500 mililitros de sangre que beneficiarán a diferentes pacientes. Ya que la sangre se fracciona en concentrado eritrocitario, plasma y plaquetas, que dependiendo del padecimiento del paciente nos van a permitir apoyarlo con el componente específico. Con imágenes de Vicente Velázquez para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.